hola amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y bueno pues ya que va a terminar el evento guild ups o sea el evento trail line pues ahorita voy a enseñar cómo recuperar munición pues vieron en el anterior vídeo os pido disculpas que no había subido el vídeo justo en el día que terminé de grabar el internet hizo de las suyas me trolleó bastante fuerte pensaba que lo estaba subiendo y cuando me di cuenta abrí mi celular y dije no manches no subió para nada y estaba en el trabajo y pensaba que yo lo había subido y luego dije bueno lo tendrán que subir en otro día pero en esta ocasión pues ahí les va a funcionar para otro evento trail en el vídeo anterior para que así pueden estar así más preparados que nunca pero bueno en este vídeo se va a tratar de recuperar la munición perdida si se bueno si vieron el vídeo anterior tenía un montón de munición creo que estaban los cuatro mil y algo y ahorita este esto entre 911 911 municiones la verdad no tengo nada de munición estoy pobre entonces dije bueno ya que no hay de otra así que bueno vamos a reiniciar todo esto ahora bueno bueno no me preguntaba de esto pero bueno pero bueno en esta ocasión ustedes bueno ya saben el primer paso entrar bueno mañana me van a dar munición excelente entrar en el juego y pues vamos vamos a ver qué tenemos aquí pues ahorita estaré si no rellenó aquí pero bueno para recuperar munición pues obviamente lo tienen acá en daily y aquí os va a dar lo que es lo que son las misiones diarias que tiene estación cada vez que entres al juego como tiempo tiene su horario se reina bueno aquí en donde estoy yo lo que se reinicia a las 2 de la tarde no sé cómo se reinician ustedes para que cuando se den cuenta o que ahora se reinicia pues obviamente le va a aparecer otra pantalla donde les van a dar un premio por un premio diario donde van a conseguir diferentes cosas pero bueno este es otro estas son misiones diarias la primera acción es acceder a diario una vez 60 munición sólo tienes que entrar al juego y ya tiene munición pero es poco ya luego están las otras municiones las otras municiones las que sigan un poco más en esta completas cinco misiones diarias te da lo mismo la misma cantidad igual que el 10 lo que queremos es esto lo que es el 100 de munición pero queremos todo porque obviamente no tenemos en mi ejemplo no tengo nada pues os recomiendo hacer esto si tienen medallas pues gástense las medallas comprarnos en munición si quieren subir rápido y si no quieren todo su tiempo pues obviamente no lo compren ah y si van a comprar esto pues no lo hagan dos veces sólo una vez una vez porque si no se se sube el precio y va a costar más la munición te van a dar igual cantidad de la munición pero va a subir más el precio porque estás pagando algo que te dieron muy barato y quieres otra vez ese esa cantidad de munición te lo van a cobrar más y aquí en el gremio puede dar un buen trabajo de 30 medallas también te da la misma cantidad y no cambia o sea se queda ahí se queda ahí no cambia y le das y también lo puedes dar al gratis también no hay no hay problema vamos a darle a a lo mejor le damos 30 30 30 medallas me gasto para que le de unos puntos de puntos luk meros luk algo así de pms si meros luk points mcp meros luk points y ustedes dan eso a su no dan las medallas dan lo que es el oro en este en este ejemplo dan el oro y a cambio reciben munición dependiendo también cuánto cuánto le hayan dado si gastan 30 medallas pues obviamente es la más rara de todas pues te dan 100 de munición y bueno ya luego tenemos eso listo ya nos ha montado más ya tenemos mil mil 391 ahora siguiente en el busca del tesoro pues aquí tenemos lo que son estos barriles cajas cofres y esto nos da munición a cada cierto tiempo esto tarda una hora esto va a tardar más creo que tres horas si no estoy mal porque como accedo al diario a estas cosas pues obviamente tengo si tres horas ya ves ya luego está la caja donde aumenta más la munición un poquito pero algo cuenta la caja la caja vale a esto no está listo todavía está a punto de romperse en una hora y las que están acá estas son las muy 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 especiales te dan 120 munición te aumenta muy rápido la lo que es la munición que tienes guardada y ahí va eso es otro ya les dije tres comprar primero la munición en esta opción ve le dan aquí lo compran luego irse en el gremio de ustedes y dar buen trabajo si quieren gastarse 30 medallas en oro o solamente gratis pues obviamente gratis les van a dar poco pero bueno también algo gratis pues si tiene que dar poco no manches vale voy a gastar esto antes que se me va no importa lo que me salga lo que quiero es gastar para que ya no lo tengan ya no lo ya no se me vaya a borrar porque si se borra pues de que puede ser que me salga una unidad o la evolución de una unidad por ejemplo la especial de yoshino me salió para una una evolución pues aquí lo siento por el relleno ya luego de eso después de las tres cosas que hacemos lo principal pues obviamente la siguiente fase sería completar las misiones pues en este caso pues ya no tenemos el evento trail line hay algunos eventos donde te dan tres misiones por ejemplo un área front donde te dan tres misiones y si las completas todas pues se considera una munición diaria y después las los extra ops que creo que te dan munición si atacas su nivel no otra munición te dan cofres para aumentar tu probabilidad de tener medallas especiales del extra ops donde se cuenta como una misión diaria pero bueno en este dice inicio en busca del tesoro ya lo hicimos una maniobra misteriosa una vez las que les dan gratis para girar la ruedita y que le salga una unidad o un ítem y ya tenemos la misión completa es la fase una y luego les voy a dar los más fáciles completo el nivel de estándar mapa del mundo una vez y también en el mundo elito y nos vamos aquí abajo nada difícil solo presionar un botón es todo nada complicado también este también atacar a este voz se considera una misión también ustedes atacan no es tanto y si atacan pues les da pms meras look point mcp no sé cómo se dice oro le voy a decir para que se acostumbren bueno la atacan y si bueno obviamente estos jefes son fáciles porque a las unidades que tenemos son raras pues obviamente les puede dar verga una máquina gigante de bombas nucleares y una simple melusa le puede romper toda la jeta pues así es la lógica de meter luz ataca vale vale ahora sí atacamos al boss lo pueden hacer dos veces para que les den mcp meras look point mcp pero yo no lo hago porque estoy haciendo un tutorial así que vamos aquí le pueden dar a cualquier nivel y los recomiendo que sea el primer nivel para que no les gaste mucho el amor hasta que no les gaste la munición porque ese es lo que queremos a tener mucha munición y gastar poco le dan o sea ya les dije vamos en raid y ya automáticamente se les va a dar como misión completa de melas en lo mismo acá eligen un nivel barato y le dan al raid y pero me queda en internet me va lento en las en el rey y se completaría la misión de atacar el mundo aunque en realidad no atacamos esto sólo se aplica con eres vip nivel no sé qué a ver déjame ver bien pinos de qué mi persona creo que a ver si lo puedo utilizar o no dónde estás vip y baby a chingados a mis datos información vip y dice batalla elite buen trabajo ajá tienes que ser vip y 10 para que pueda darte el asalto 10 veces besos son una vip y 4 bueno creo que ya te lo dan solo nada pero si quieres el por 10 pues tienes que ser vip y 4 pero bueno vale aquí hay misiones completas hay otras misiones que no las quiero hacer las que a mí se me cuesta hacer son de las bar en la parte les va a enseñar la más fácil coloca soldados en un campo de soldados es esta miren este es el campo de soldados le dan en guill le presionan el campo de soldados cambian el soldado o sea o sea una unidad como nosotros le llamamos ponen ponen cualquiera que se les antoje no importa si es nivel 10 nivel 50 cobre la cosa es que lo cambiaron y se va a contar como una misión diaria completa y luego pueden atacar en asalto al gremio pueden atacar porque eso se lo va a considerar como una misión completa así que por qué es mi de de hacer daño vale vale el objetivo es acercar lo va a ser muy fácil atacan en le atacan a estas cosas que le dan de misión imagínate mío a mí no me lo quita ok qué pedo con ese la bien grande vieron no es demasiado pero bueno ya ven nada más nada es difícil pero le dan le dan le dan le dan le dan le dan y ahí va terminados misión completa o sea misión diaria completa vale te dan premios dependiendo vale ahora campo de soldados completo y asalto gremio completo y ya nos creo que ya nos darían si ya nos dieran la misión 10 completa o sea completa 10 misiones diarias ahora os recomiendo hacer una prueba de batalla porque es la más fácil de hacer porque obviamente mira vas aquí en batalla le das en batalla estarías completando dos misiones y recomiendo atacar donde dice npc porque a mucha gente que tiene unidades súper raras o sea las unidades que salen del boxcrank o el step up y es como al yo sé que al mucha gente no puede no puede tener este montón de manera para tener una unidad step up o el boxcrank lo mejor ataquen a los npc que tienen las unidades más cacas posibles pero bueno no se les puede quejar porque son npc o sea lo tienen tienen estilo mcd nosotros aquí con puro unidades y una máquina puede destrozar o sea una un tanque un simple tanque puede pensar un mega tanque de 10 metros de altura y hasta con un solo balazo se cae ese enorme tanque es la lógica de metas logata bueno ya completamos dos misiones una era probar una batalla o sea no importa si ganamos o perdemos y la otra es ganar la batalla entonces ya estaríamos ya completaríamos dos este dos misiones diarias en tan solo un intento de tan solo presionar un botón ve como que ve aquí dice gana una vez en batalla ya lo hicimos porque bueno bueno ya está y falta una y esto va a depender de ustedes cual van a hacer voy a hacer una batalla online aunque termine perdiendo no importa es solo un tutorial no van a hacer batallas online vamos a hacer una batalla no importa el usuario no importa porque ganan o pierden ya estaría completa la misión pues bueno a ver si el internet coopera con nosotros y nos encuentra un oponente vale vale oponente encontrado nivel 71 chochemayos que buen nombre un dectolemaico nada mal nada mal nada mal para empezar nada mal un dectolemaico bueno aquí si ustedes si van a querer dar batalla o no ustedes pueden dejarse ganar no importa obviamente perdemos muchas veces yo pierdo demasiadas veces con este tipo de decks porque como son pain to win pues obviamente aunque no todo es pain to win también todo es free to play pero bueno no todos corren con la misma suerte ok está probando el cabrón ok que paso? ah es el perdón vale bueno o mientras un poquito de batalla porque no vale ya empezamos con lo difícil no me acuerdo a la vez que le paso? ok ok imagínate eh pero se lo está solo quiere pero solo quiere hacer lo que quiere es lo que quiere ay ahí tiene no 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 A la madre Ya me estoy destruyendo la base No importa Perdón por hacer el relleno gigantesco El relleno gigante Cuéntanos Para que vean El video completito Este cabrón solo quiere Hacerme sufrir No quiere ganarme Así de fácil Ya me va a destruir la base Ya me va a destruir ¿Qué es lo que me anda destruyendo? Bueno, no sé que me anda destruyendo la base Si se dieron cuenta que Esa máquina dorada no hizo ni un especial Y yo me pregunto por qué Pero bueno ¿Por qué me ha destruido la base? Nada me está atacando Pero bueno, no voy a estar quejándome Bueno, ya tendríamos la misión completa Aún si perdimos Vale, misión de área Y tendríamos la misión completa de munición Ahora estas mis otras misiones Pues si ustedes quieren Háganla Si no, pues ahí está Le recogemos todo Y ahí nos dan 220 de munición De toda esta Entonces, mira Mucha munición Con tan solo Hacer unas cuantas cosas Sé que es un lío O sea, hay mucha gente Que no juega diariamente Porque obviamente Por algunas razones Que METZNK no ha querido reparar Pero bueno Esto solo ha sido un video De cómo conseguir munición La manera más rápida Otra También es de no participar En eventos Donde las unidades Estén malas No participen en esos eventos Si las unidades son malas No participen En vez de estar En vez de estar Ahí consiguiendo la unidad Pues lo mejor que pueden hacer Es intentar conseguir más munición Pero bueno chicos Esto ha sido Un tutorial Espero que os haya gustado Y bueno Nos vemos a un próximo video Chao